¡Suscríbete! Así que todos los años este día, el primero de abril, mete algo en el juego alusivo a este día de los tontos y este año tenemos unas recompensas y unos partidos que están ocultos dentro del juego, así que el día de hoy vamos a ver cuáles son esas recompensas y cómo conseguirlas. Si les gusta entonces el video, ya saben, no olviden suscribirse al canal y dejar sus likes. Vamos entonces a comenzar, son partidos que están ocultos dentro del juego, vamos a ir viendo entonces cuáles son estos partidos y qué recompensas trae cada partido. El primer partido que está oculto dentro del juego y que ha aparecido se consigue por acá en el evento de la Champions League en el apartado de Camino de Recompensas y lo tenemos por acá. Este partido me imagino que sólo va a estar disponible durante tres días y acá vamos a recibir un jugador de la Champions League más de 102, pero tenemos que ganar un partido que empezamos perdiendo 7 a 0. Así que vamos a jugarlo rápidamente, vamos a recibir la recompensa y pasamos al siguiente partido. Bueno, en realidad estos partidos son súper fáciles contra la máquina, obviamente este 7 a 0 se remonta. Miren, es súper sencillo, ahí ya está el primero y ya sólo nos quedaría faltando hacer 7 goles más. Listo, creo que con este gol ya remontamos el 7 a 0, 7 a 7 y ya con este 8 a 7, perfecto. Estamos en el minuto 30, como pueden ver esto se hace muy fácil y bueno, ahora a esperar a que pase el tiempo. Listo, partido terminado, lo ganamos 8 a 7, la verdad es súper fácil, simplemente hay que sacar el tiempo pues para hacerlo. Y vamos a ver qué nos dan en este sobre de acá, jugador de la Champions más de 102. En 3, 2, 1, no camina y tenemos a Lindstrom, jugador de, ¿de dónde es ese jugador? Del Frankfurt. Bueno, pasemos al siguiente partido. El segundo partido oculto se encuentra en el evento de gira de liga, en este caso yo ya lo jugué, simplemente, bueno, seguramente hay personas que no saben. Le dan acá, eventos en directo, gira de liga y acá lo pueden ver, miren acá, acá dice, partida del 1 de abril. Aquí empezamos 1 a 1 en el minuto 85 y nos van a dar 100,000 monedas, 100,000 monedas por ganar este partido, así que vayan y lo hacen. Pasamos al tercer partido oculto y la tercer recompensa que tenemos por acá. Creo que a medida que vayamos jugando los partidos cada recompensa es mejor, ya vemos la primera, la segunda y la tercera se encuentra por acá en el entrenamiento diario. Sí, venimos por acá a entrenamiento diario, creo que la encontramos por acá en recompensas, acá está, sí, acá está, acá está. Se mete en entrenamiento diario y acá en recompensas tenemos este partido desde el minuto 45 y nos van a dar 200 fichas de transferencia. Minuto 45 y empezamos perdiendo 4-1, así que vamos a hacer esto de una. Listo, empezamos perdiendo 4-1 en el 45, esto es bastante sencillo, pues contra la máquina, miren eso. Ni siquiera hay que esforzarse mucho y metemos el primer gol, vamos entonces a ganar este partido rápidamente. Bueno, me acabaron de hacer gol, no sé qué me pasó y la máquina me acaba de hacer gol. 5-2 se pone eso, ahora sí vamos a jugar en serio, 5-3, perfecto, faltan 3 golcitos, 3 golcitos, tenemos tiempo. 6-5, perfecto, remontado, remontado y sobra tiempo, minuto 60 y algo, minuto 65, vamos entonces a hacer tiempo. Listo, se acaba el partido, se acaba el partido, vamos a recoger nuestra recompensa y todavía faltan dos partidos más y el último partido es donde tenemos la mejor recompensa. Vamos a reclamar esto de una, continuar, acá nos dan artículos de transferencia, esto sirve bastante, listo, 200 artículos y vamos con el cuarto partido. El cuarto partido se encuentra en viajes de íconos, acá en viajes de íconos ingresan y se van a la última pestaña donde dice equipo, acá. Y al final tenemos el cuarto partido, acá nos van a dar 200 refuerzos de habilidad y tenemos que ganar un partido, bueno, acá podemos escoger un equipo, a ver, es este. Elegir y jugar, bueno, 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 esto está muy raro, acá puedes escoger cualquier equipo para jugar ese partido desde el minuto 45 que empieza 0-0, así que también es súper fácil, vamos a hacerlo de una. Bueno, acá empezás jugando con el equipo que escojas, la verdad me parece pues curioso eso, yo escogí cualquiera, el primero que vi fue el Manchester City, lo escogí, así que vamos a hacerle el gol al Atlético rápido y perdemos tiempo para que el balón no salga. Yo no dejo a la máquina ahogando porque a veces cuando dejas la máquina ahogando se pierde demasiado tiempo, entonces yo mejor hago un gol rápido, por ejemplo acá de una rápido, bolsito ahí con Haaland y ya recupero el balón y me pongo a ahogar atrás. Empiezo a tocar atrás con mis defensas o con el portero para que el tiempo pase más rápido, llego acá Tiki y ya me quedo acá, me quedo acá hasta que se acabe el partido. Listo, se acaba el partido, de una recibimos estos refuerzos de habilidad y nos vamos con el último, que el último creo que es el que tiene la mejor recompensa, ya lo van a ver ustedes y ya lo van a ver donde está. Reclamamos la última, 200 refuerzos de habilidad y nos vamos con el último partido. El último partido se encuentra en el Team of the Week, en el evento del Team of the Week, por acá arriba lo tenemos y acá, ah bueno, no hay que jugar, es gratis, es totalmente gratis esta recompensa, bueno. Perfecto, vamos a recogerla entonces a ver que nos toca jugar de la Champions más de 106 para terminar, vamos a ver, camina obviamente, Brasil, Vinicius. Vamos, ay, ¿quién es este? Ah, este Rodrigo, Rodrigo en 106, nos acaba de salir, Rodrigo en 106, Rough to the Final, esta carta aumenta el GRL a medida que el Madrid se clasifica, así que bueno, ya terminamos todas estas recompensas por el día de hoy. Creo que este Rodrigo es intransferible, vamos a verlo. Sí, así es, este Rodrigo es intransferible, pero les quería hacer este video mostrándole todas estas recompensas que son gratis, solo por jugar unos cuantos partidos. Si les gustó el video, suscríbanse al canal y den sus likes, vayan y lo jueguen y yo me despido, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!